Sentimos que al presidente le ha faltado mucho, creo yo, discernimiento para saber que él es el presidente de Costa Rica. Me parece que, y no compartimos, por ejemplo, el desfile que hizo el domingo anterior con un grupo de costarricenses y de rebote no atiende a los pesqueros. Me parece que ahí hay falta de estrategia política y nosotros sí vemos que él debe entender que él es la cabeza del país y que debe orientar el país sobre las mejores condiciones para la mayoría. O sea, aquí definitivamente alcanzar el porciento es prácticamente imposible, pero sí la mayoría tiene que ir sobre un norte. Así lo declaró el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Román Chacón, tras el actuar del presidente de la República, Carlos Alvarado, ante las diferentes situaciones que se están presentando en el país. La OPIAB dio a conocer su posición ante la situación que atraviesa Costa Rica, por lo que hacen un llamado a todos los sectores involucrados a dialogar y evitar bloqueos. Piden al gobierno asumir su liderazgo y la responsabilidad que le fue designada, por lo que piden al mandatario anuencia a estar en esos procesos. Asimismo, como organización, indican estar en contra de los bloqueos, pero no así de las manifestaciones. Venimos en un tema de conversación de construcción durante todo el periodo que se ha hablado del tema de las finanzas públicas. No compartimos jamás el tema de los bloqueos, eso sí somos conscientes de que los bloqueos afectan directamente al sector agropecuario como tal, a nivel local, a nivel nacional, a nivel de exportación, 10 millones de dólares diarios se están perdiendo por no hacer exportación. Estamos de acuerdo con las huelgas, o sea, me parece que un sindicato como OPIAB no puede estar en contra de poder manifestarse, pero una cosa es hacer bloqueos y otra el tema de hacer ver y gestionar la defensa de nuestros derechos. Precisó que con los bloqueos se ven afectadas muchas personas. El Ministerio de Educación está en el Ministerio de Educación, o sea, nada hacemos bloqueando un cantón como este, donde se ve afectado el comercio, se ve afectado nuestros afiliados que vienen a una cita al hospital y no pueden pasar, tal vez con tres años o cuatro años esperando una cita y no pueden ser atendidos. En todas esas líneas nosotros sí llamamos a que se debe dialogar, o sea, aquí todos los sectores tienen intereses, pero el país es uno y entonces ante todas esas necesidades y en el tema de construcción me parece que es necesario el diálogo. En cuanto al llamado que se hace en algunas redes sociales de un golpe de Estado, ¿qué dicen en la agrupación? O sea, quien diga eso no sabe y no entiende lo que significa, me parece que el diálogo es lo fundamental. Si el diálogo, empezando por la familia, se logra concretar, podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que lo que pasa en las redes sociales es algo increíble, cómo se manipula información. Y Carmen, aquí hay un tema interesantísimo, ¿cuántos tenemos conocimiento de los temas que están en la mesa? O sea, ¿cuántos tenemos conocimiento real de lo que está en la mesa? Me parece que incluso a nivel interno nuestro hemos cuestionado de que nos falta información y estamos buscando la información de la fuente real de los diferentes temas que están en la mesa. Para admitir un criterio más amplio, pero me parece que es una irresponsabilidad que lo que sale en el Facebook se comparte, se replica y se genera opinión. Me parece que eso es una irresponsabilidad como ciudadanos, tenemos que tener una información muy real. En la UPIAP hacen un llamado a mantener el diálogo en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!